Dímelo Macario Y es natural el humo blanco en las mañanas Para llevar una vida sana Y es natural que la comparta con mis panas La mata, no mata, marihuana Fúmale y fúmale Súbase a la nube Fúmale y fúmale Súbase a la nube Fumando y olvido todas mis penas Fumando la vida se pone buena Fumando y olvido todas mis penas Fumando la vida se pone buena En mis tiempos me pusieron preso por María Pero por ella yo haría todo todavía Muchos me critican y miren ahora Ahora se está muriendo por fumar mi chora Cuando nadie estuvo María se quedó Ella me ayudó con problemas de verdad En nubes de humo solita me arrulló Y controló mis problemas de ansiedad En mis momentos tristes de soledad Me acompaña María si el sol se va Por si me siento solo Yo solo lo enrolo Y la felicidad se nota Fúmale y fúmale Súbase a la nube Fúmale y fúmale Súbase a la nube El agua es la vida Y las plantas el aire Y María es prohibida Pero nació en el valle El agua es la vida Y las plantas el aire Y María es prohibida Pero nació en el valle Y es natural Y es natural El humo blanco en las mañanas Para llevar una vida sana Y es natural Que la comparta con mis panas La mata no mata María Juana Fúmale y fúmale Súbase a la nube 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 ¡Gracias!